Hola chicos, en este video les mostraré paso a paso cómo pueden configurar el método de pago de afiliados de Amazon. Ahora, si se ha registrado en el programa de afiliados de Amazon y desea configurar el método de pago de afiliados de Amazon, entonces lo que deben hacer, muchachos, pueden ver esta barra aquí que significa que se ha registrado o se ha unido a Amazon Affiliate. Programa. Si no ves esta barra significa que aún no te has registrado. Ahora, lo que deben hacer, muchachos, solo necesitan hacer clic en asociados de Amazon en la franja superior o lateral y los llevará a esta página y aquí verán sus ganancias y cosas así. Ahora, para agregar un método de pago, solo necesita hacer clic en donde dice aquí. Puede ver aquí su dirección de correo electrónico. Si mueve el mouse hacia allí, puede ver aquí. Ingrese ese historial de pagos. Haga clic en eso y los llevará a esta página. Bien, como pueden ver, no he agregado ninguna información bancaria aquí, así que lo que deben hacer, muchachos, es agregar aquí su información bancaria. Primero deben darle me gusta y elegir. Lo siento, voy a hacer clic en su cuenta de asociado. Creo que hay un problema con la conexión aquí, como dice aquí, este es el saldo de mi tienda y este es el saldo impago, como este saldo impago irá al banco después de que agregue allí su cuenta bancaria y luego puede seleccionar. Aquí su país, como puede ver, Estados Unidos, he seleccionado Estados Unidos. No sé si hay un problema con Amazon hoy. Está bien, entonces está bien, voy a volver a la configuración de la cuenta de pago. Sí, desea hacer clic en la configuración de la cuenta en lugar del historial de pagos en el que desea hacer clic. En la configuración de la cuenta. Lo siento, quieres hacer clic en la configuración de la cuenta y luego solo necesito esperar. Bueno, espera unos segundos, como puedes ver, aquí dice información de pago e impuestos, como dije cuando mueves el mouse a un correo electrónico que envié. Fue un error. Pensé que iba a hacer clic en el historial de pagos. Debe hacer clic en la configuración de la cuenta y luego desea hacer clic en cambiar su método de pago ahora. Si hace clic en cambiar mi pago, solo necesita iniciar sesión. Simplemente inicie sesión usando su envíe un correo electrónico como dice aquí, envíe una verificación, está bien, voy a ingresar aquí un código, es 1673, está bien, haga clic en iniciar sesión y luego, lo que deben hacer ahora es agregar su cuenta bancaria, como pueden ver aquí. Veo cuando hago clic en eso y luego hago clic en agregar nueva cuenta bancaria y luego selecciona el país donde vive y la moneda del banco si son dólares. Seleccione dólares y luego el nombre del titular de la cuenta, número de cuenta, nombre del banco, número de ruta, confirme el número de cuenta, está bien la ruta, número si no lo sabe ahora puede obtenerlo de su aplicación. Con su aplicación bancaria puede simplemente iniciar sesión en su banco y luego lo encontrará en el número de ruta si no lo sabe. Simplemente haga clic en qué es esto, tenga una explicación por qué este número de ruta es diferente, ya que cada país tiene un número de ruta diferente ahora, después de ingresar toda esta información. Desea hacer clic en guardar cambios ahora, después de hacer clic en guardar cambios, podrán recibir los pagos en su banco. Cuenta como si tuvieras saldo dentro de tu programa de afiliados de Amazon, así que si este video te ayudó, por favor deja un me gusta y suscríbete, déjame saber en los comentarios si esto funciona. Nos vemos en el próximo video.